Bueno, le habla George de Secret Code. Muchos no me han visto, pero trabajo aquí con Looney. Estamos haciendo el nuevo tema de MJ. Prometecer un tema intenso para las nenas y para la discoteca. Y nada, saludos. Seguimos. George de Secret Code. Saludos. 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 Si tu la vieras, ella es la discotómica como la desea Yo me le pego y su mamita la metea Pues si me tora, ella me coquetea Si tu supieras que estoy ya no como quieras Ando guillao 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 Páramo esa ahí, páramo esa ahí Si tu quieres yo te llevo contigo Bueno mi gente, estamos aquí en el estudio de Looney Tunes Más Blow ¿Tú me entiendes lo que te quiere decir? Estamos aquí con el Josh The Secret Code Grabando lo que es el próximo tema de MJ Un perreo para todos ustedes que están deseosos de estar en la discoteca ahí con su gata Oye, el tema es sencillo El tema trata, viste a la mujer, la quieres perrear ¿Quién no quiere perrear con esa gata linda? MJ mi gente, ya tú sabes Backstage Ahí está, ¿verdad? Bueno mi gente Pum, 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 penea, pum, pum, suelta, oi Damos una respuesta Ahí los dejo Josh The Secret Code Esperen el tema nuevo ¿ przecież contigo? ¡No,の bettergie! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Gracias.